Historia Anónima Esto se lo conoce mundialmente más masivamente más popular por la palabra premonición y el significado real es premonición también conocida como premonición es la supuesta capacidad de conocer hechos con anterioridad a su acontecimiento e independiente de su situación especialmente que no pueden ser deducidos a partir de la información adquirida en el presente mediante los sentidos. Ese es el concepto que van a encontrar en cualquier lado si buscan el significado de esta palabra. A continuación les voy a dejar con un audio de una suscriptora que según ella suele tener sueños premonitorios. Escuchemos. Hola Justi, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Carolina Maldonado y lo que tengo para contarte es que yo suelo tener sueños premonitorios en los cuales uno de los que tuve fue que sea más que nada sueño mucho lo que es la muerte y la vida. O sea, o sea, embarazos y muertes. Los que más tuve todo este tiempo, porque no los tengo todas las noches o como se diría, fue que soñé que la mamá de mi tío, que estaba muy mal en ese entonces, soñé que alguien entraba a mi casa y abría la puerta de mi living y me decía, Dominga se va a morir. Entonces yo después de esa noche me quedé muy impactada, me levanto, se lo cuento como siempre de costumbre a mi mamá y ella justamente me termina diciendo que sí, que había fallecido. O sea, que alguien que no sé quién era, me vino a avisar que había fallecido, así que bueno, eso fue algo muy fuerte. Ese no fue el único sueño, sino que también tuve mucho después, un sueño en el que el papá de una compañera mía de la escuela moría también tal cual lo soñé. El ave se enferma, se descompone y así muere del corazón. Así como yo te lo estoy contando, es que muere en la vida real. Yo lo sueño y dos meses después fue que pasa todo esto y bueno, así me suele pasar todo el tiempo. Es muy fuerte a veces porque uno no sabe qué hacer en ese sentido, pero es cuestión de, bueno, tenerlo y no sé, no sé qué tan bueno es, pero bueno. Muchas veces también me pasó, pero con los embarazos, de saber quién va a quedar embarazada, en qué momento, porque también me ha pasado, pero esto de soñar muertes y premonitarias es como, no sé, más difícil, digamos. Y bien, mis plebeyos hermosos y hermosas, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Recuerden, yo no tengo la palabra absoluta ni tampoco puedo dar fe si es cierto o no esta cuestión. Quien cree o no sos vos. Por otro lado, si es la primera vez que estás en mi canal, te pido una manito arriba que compartas el video y te suscribas y pegarte una vueltita por el canal que seguramente algún que otro video vas a encontrar de tu agrado. En otro canal que tengo que se llama Territorio Rock, también puede que te guste otros contenidos que hago. Así que nada gente, muchísimas gracias por llegar hasta acá nuevamente. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal del Justy y nos veremos en siguientes videos. Este tema lo voy a tocar a fondo. Bye. Bye.